Saludar al alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia, ¿cómo estás alcalde? Muy bien, buenas tardes y feliz de estar acá, no había estado nunca en Punto Noticias. Felices nosotros también de recibirlo, esperamos volver a tenerlo también. Es importante tener todas las voces presentes y para eso también quiero saludar al alcalde Gonzalo Montoya de nuestra comuna de Macul. Estamos acá en su tierra. En Macul, sí pues, ya habíamos estado antes así que gracias nuevamente por la invitación. Un alcalde de la casa y justamente en base a esta confianza y lo importante que es retomar el rol con las autoridades, es que les quiero poner en el tapete el rol de los alcaldes como los nuevos articuladores de la organización social. ¿Creen ustedes que se está retomando un poco esto que pasaba hace ya varias décadas atrás y que se había dejado un poco de lado? Mira, la verdad es que los alcaldes hemos estado articulando en la medida de nuestras fuerzas todo lo posible. Nosotros enfrentamos... Para poner en claro la pregunta, desde un interés civil, pareciera que ahora hay un interés más directo. No es solo la autoridad que va al terreno, sino que también son los vecinos quienes hacen cabildo, quienes invitan a la autoridad para conversarles de sus problemas. Pareciera ser más recíproco. Pero es una práctica habitual. Nosotros, previo al 18 de octubre, estábamos en esto mismo. Estábamos juntándonos con los vecinos, estableciendo espacios de diálogo, espacios de definiciones directas, desde los vecinos, en torno a la urgencia. Muchas veces pareciera ser que la voz de los vecinos solo se escucha cada cuatro años o cada ocho años cuando hay elecciones. Nosotros creemos que la democracia es mucho más que eso. La democracia es un espacio directo, permanente, concreto y material, que permitan a ver, percibir una modificación real en las condiciones de vida. Y por eso que nosotros, los alcaldes, hemos estado ya hace rato trabajando en esta materia. Alcalde Gonzalo, ¿usted coincide con eso? Absolutamente. Yo creo que, como decía Mauro, hoy día, a propósito de este estallido social, los alcaldes hemos estado siempre en territorio con nuestros vecinos. Nosotros, antes del 18 de octubre, estábamos, por ejemplo, desarrollando nuestro plan de desarrollo comunal, junto a nuestras comunidades. Lo que hoy día ha pasado, y yo creo que eso lo ve muy bien la opinión pública, es que yo creo que, por primera vez en mucho tiempo, la voz de los alcaldes, a nivel de gobierno, a nivel de parlamento, a nivel institucional, está haciendo mucho más sentido. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos tratado de poner los temas que a nuestros vecinos y vecinas les preocupan y les ocupan. La desigualdad territorial, la forma en cómo se distribuyen los recursos en los municipios, los problemas que tenemos en salud, los problemas que tenemos en educación. El problema es que siempre que íbamos, se nos abría la puerta, se nos atendía en un ministerio, en una seremis, esto en todos los gobiernos, de manera bien transversal, y muchas veces no había respuesta. Hoy día, los alcaldes y las alcaldesas nos dijimos, bueno, hoy día tenemos que hacer una solicitud formal, trabajar, acompañar el proceso, y aquí hemos estado, digamos, estamos elaborando consultas, estamos llevando también soluciones, y bueno, todavía lamentamos que a nivel de gobierno no haya respuestas más concretas, como nos encantaría, por ejemplo, lo que se informó hace aproximadamente ya cinco semanas, Mauro, que va a ser la distribución del fondo como municipal, qué va a pasar con los presupuestos per cápita de salud. Hoy día tenemos muchos centros de salud y muchas federaciones y sindicatos en paro, digamos, entendiendo un poco todavía la falta de respuesta del gobierno, y esperamos que llegue luego, porque de verdad que necesitamos trabajar para la gente. Y en ese sentido, lo que plantea el alcaldes, Macul como Cerro Navia estamos por debajo del promedio de las comunas en Chile. ¿En cuanto a las asignaciones de presupuesto? No solamente eso, sino que ¿en cuánto vale un vecino? Un vecino en Macul para el Estado vale menos que un vecino en Vitacura. Un vecino en Cerro Navia vale menos que todo el resto. Pero alcalde, para entender un poco, ¿los fondos cuando se le asignan a cada una de las comunas hacen un avalúo por personas que viven en la comuna? No. El resultado nos indica que Cerro Navia recibe 140 mil pesos por cada vecino que vive en Cerro Navia al año. Entonces dividen en el fondo el dinero per cápita. Así es. Macul recibe un poco más de 180 mil pesos. Vitacura recibe 1.130.000 pesos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y el alcalde de Bantoya, este alcalde y el alcalde de Torrealba tienen las mismas funciones y tareas según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Eso es bien injusto, porque si lográsemos, por ejemplo, dejar de entregar fondos a dedo, a dedo que entrega las UFDERES. ¿Se acuerdan cuando se fue a Salaguerre? Bueno, él tenía una billetera bien robusta, una billetera de 135 millones de dólares. Bueno, asignaste a ti, Ignacia, porque tú me caes bien. Pero Montoya, porque me cae mal, no. Si Montoya no es de mi partido, entonces eso es muy injusto. ¿Pero así es tendenciosa la distribución económica de las comunas? Esto ha sido así en torno a los fondos de las UFDERES. Este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior. Es una división de Estado, usar los fondos de forma discrecional. Que queremos mucho alcalde que tiene que acabarse con esto. Y que los PMU, los PMB, los fondos de incentivos a la gestión municipal se entreguen directamente a los municipios más pobres. ¿Para qué? Para que no exista ningún municipio bajo la línea de la pobreza. Hoy día, si distribuyésemos todos los recursos de forma igualitaria, tendríamos que el promedio serían 223 mil pesos por vecino al año. Entonces, si subimos todas las que estamos abajo, arriba del promedio, tendríamos un estándar de dignidad para nuestros vecinos. Y Macul podría disponer al año aproximadamente de 8 mil a 10 mil millones de pesos para hacer inversión directa. Igual que nosotros, para aluminaria, veredas, áreas verdes, temas culturales, son tan necesarios. Es un análisis que deja sobre la mesa, alcalde, y que la verdad llama profundamente la atención. Usted, alcalde, lo veía ahí muy interesado en intervenir. Por favor, comente. ¿No está... coincide con lo que opinaba? Esto lo conversamos permanentemente. Lo que dice Mauro es cierto. O sea, dentro del presupuesto municipal, existe lo que son los ingresos propios permanentes. Los vecinos que pagan permisos de circulación. Pero en una comuna, por ejemplo, del norte de Chile, donde a lo mejor, o al contrario, del sur, del extremo austral, donde no hay vehículo, no tienen ingresos por permiso de circulación. O las patentes SIPA, que son de las industrias. Una comuna que no tenga industrias, que no tenga actividades comerciales, probablemente no va a recibir ese valor en patentes. Por eso existe lo que se llama el Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es una gran cantidad de recursos que todos los municipios aportamos y que se distribuye de distintas formas. Hay un 20% de ese fondo común que llega a todas las municipalidades por igual, y el 80% restante se distribuye a ciertos parámetros. Eso debería buscar que efectivamente exista esta equidad territorial. ¿Por qué? Porque si hay municipios como Las Condes, donde, por ejemplo, una minera que está ubicada en Calama, que hace su ejercicio comercial en Calama, ¿usted sabe dónde paga su patente de capital esa minera, que es de millones y millones de dólares? No la paga en Calama, la paga en Las Condes. O en Vitacura, o en Lovanechea. ¿Y por qué? Porque, bueno, la ley así lo permite. ¿No hay una regulación que no lo impide? Es donde tú tienes tu oficina, donde tú declaras tu capital. Y ahí tú puedes pagar el 1.5% de ese capital. Hablamos de capitales multimillonarios. Entonces, cuando uno cumple un presupuesto, como por ejemplo el de Las Condes, que aquí, ojo, nosotros no estamos diciendo que se le baje a otras comunas. Lo que estamos pidiendo es que se aumente en las comunas que menos recursos tenemos. Que tenga una distribución justa. Mauro dijo algo súper concreto. Los recursos de las subdere, que son más de 100 millones de dólares, se entregan de manera discrecional. Es un poco más o menos lo que él explicaba, que dependía, digamos, de la voluntad del subsecretario a qué municipio les entregaba. ¿Usted coincide con qué municipio tiene mayor simpatía? Siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Hay que hacer mucha gestión, pero claro, alguien dijo por ahí que los mendigos, los alcaldes somos los mendigos mejor para este país, porque tenemos que andar golpeando puertas en todos lados. ¿Pero la gestión se refiere a ganar la simpatía? Sí, no, no, no. Hay que hacer el proyecto, hay que elaborarlo. Pero mira, imagínate, yo tengo proyecto de mejoramiento urbano por 50 millones de pesos aprobados técnicamente en el año 2017. Y todavía no se nos asignan los recursos para ejecutarlo. Como Municipalidad de Macul no tenemos tantos recursos para inversión. Nuestros recursos de inversión en el presupuesto son de 300 millones. Mauro, me imagino, tiene mucho menos de 300 millones en inversión. 200. 200. Y eso, al final, dependemos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y dependemos de la Subdere. Entonces tenemos que ir a pedir estos fondos para poder desarrollar proyectos de inversión. Si esos más de 100 millones de dólares se repartieran en las comunas que más lo necesitan, que menos presupuestos tienen, nosotros subiríamos nuestro presupuesto de inversión y podríamos efectuar los proyectos de manera mucho más rápida y responderle, sin duda, a nuestros vecinos de una manera más eficiente y eficaz. Porque al final, el vecino, cuando tiene un problema, no le va a reclamar al Subdere, no va a hablar con el ministro. Llega a hablar directamente con su alcalde, con el concejal o con el dirigente de junta de vecino para que se solucione este inconveniente. Entonces, hoy día hay una oportunidad histórica desde el municipalismo de sacar esta voz. Los vecinos lo han entendido perfectamente. Hay vecinos que me dicen, alcalde, yo no tenía ni idea que para el Estado costamos cinco veces menos o seis veces menos que un vecino de las Condes. Sí, es que la comparación es... Entonces dice, chuta, ahora entiendo por qué nuestras calles no están, digamos, a lo mejor, tan bonitas como en las Condes. Nuestras áreas verdes no están tan bonitas como en las Condes. Nosotros, desde la gestión municipal, hemos aumentado el presupuesto con mucho empeño, con mucho profesionalismo en casi 3.500 millones desde que asumí a la fecha. Hemos ido a cobrar a las empresas, hemos hecho ajustes en ordenanza, pero eso depende de la gestión municipal. Pero también necesitamos que estos recursos que tienen que ver con el Fondo Común, tienen que ver con una nueva ley de renta. Ayer, un grupo de alcaldes que tenemos autopistas, por ejemplo, dentro de la región metropolitana, fuimos a decir, de manera bien transversal, que por qué las autopistas no pagan contribuciones. Es una pregunta que cualquier persona se puede hacer. Que pasa justamente por la comuna. El bien nacional de uso público, cuando alguien no paga su tag y le sacan una multa, la municipalidad en el juzgado de policía local tiene que hacer todo el proceso con un altísimo costo al presupuesto y toda esa plata de la multa después se va, parte importante, perdón, al fondo con un municipal. Pero las autopistas no pagan contribuciones, a pesar de que está concesionando un bien nacional de uso público y hay un servicio que está detrás. Entonces fuimos a hablar con el director de seguridad sobre todo el tema de decir, bueno, revise esto y cobremos las contribuciones. Y eso, en el caso de la feria, y yo calculo más o menos en el caso de Macul, son casi mil millones de pesos al año que podrían entrar directamente a nuestro presupuesto municipal y dar respuesta a nuestras comunidades de manera mucho más eficiente. Una solución entonces que ustedes también exponen y no solamente una crítica, que algo que se agradece. Tantas ideas que se nos ocurren. Muy breve, lo que dice el alcalde Montoya tiene que ver un poco con tu pregunta inicial. Este protagonismo que hemos tomado los alcaldes. Y es cierto, porque efectivamente los ciudadanos ven un espacio menos político-partidista, sino que más del hacer cosas con orientaciones claras. Y efectivamente la pregunta que se va a hacer hoy día es cuánto el nivel central, ministerio, servicio, Estado, está dispuesto a renunciar para que los únicos, un poquito más validados de todo esto que son los alcaldes, tengan mayor capacidad de hacer cosas en beneficio de los vecinos. Claro, muchas veces no es un tema de voluntad, sino que de destrabar. Pero con toda la fiscalización necesaria. Así es. Ojo, porque tampoco nos digamos que los alcaldes, todos los alcaldes lo hacen bien. No, hay alcaldes que lo han hecho muy, muy mal. O sea, el exalcalde que estaba en mi comuna, te juro, la situación que dejó fue calamitosa. Entonces, cuando... Ahora, el ejemplo que pone el alcalde de la autopista yo creo que es esclarecedor. Pero cuando toda autoridad, desde concejal a presidente de la República, cometen fraude al fisco, hacen mal las cosas, son condenados por eso, tienen que pagar con cárcel. Efectiva. En la cárcel, adentro. Porque los delincuentes tienen que estar en la cárcel. No con salida, no como Goldberg, que pagaba 11 millones de pesos y zafas. Eso es lo que la gente está aburrida. También tienen que quedar inhabilitados de por vida y a perpetuidad para todo cargo público. No puede ser lo que pasa con el diputado Esteban Velázquez de Coquimbo, que es condenado por corrupto en Coquimbo como alcalde y queda inhabilitado para ser alcalde, pero hoy día es diputado de la República. Diputado que perfectamente, si gana la propuesta en el plebiscito de abril, que el 50% son congresistas, los que van a redactar la Constitución, podría estar él redactando la Constitución. ¿Te imaginas? Entonces, evidentemente, si reforzamos la fiscalización, el control, pero además, si el nivel central renuncia a esos recursos que usa discrecionalmente y los entrega, pensando en aquellos que menos tienen, podríamos darle un estándar de vida mejor a tanta gente que tiene la misma dignidad que tienen los vecinos de las Condes de Itacura. Claro, pareciera que es un problema de base que hay que atacar en el sistema. Para eso estamos analizándolo con el alcalde Mauro Tamayo de la comuna de Cerro Navia y también con nuestro alcalde donde se encuentra nuestro canal en Macul Gonzalo Montoya. Ustedes exponían un tema y la verdad es que, vuelvo a replantear la pregunta inicial, ¿será que el gobierno estaba subestimando un poco a la ciudadanía? ¿Estaba subestimando las peticiones que usted, como representante de cada comuna, les estaba presentando? O sea, yo creo que sí. Yo creo que, insisto, esto ha sido transversal durante mucho tiempo. Yo han sido infinidades de veces la cantidad que hemos llevado propuestas. Nosotros tenemos una asociación, que es la Asociación Chilena de Municipalidades, que agrupa 330 municipios de este país. Como asociación, permanentemente... Sabemos que se reunieron, estuvimos... Sí, bueno, estuvieron en reuniones a propósito de las consultas. Permanentemente estamos haciendo propuestas de reforma al sistema, sobre todo la ley orgánica de municipalidades. Y entendemos, porque esta desigualdad, esta forma en que, de alguna manera, se administran los recursos, y yo siempre digo, nosotros no somos gobiernos locales. Un gobierno local tiene autonomía, tiene fiscalización y tiene mucho control. Lo que somos, somos meros administradores de recursos. ¿Por qué? Porque nuestras partidas presupuestarias nos impiden, y además la ley, muchas veces, a desarrollar iniciativas que, evidentemente, tienen mucho beneficio para nuestros vecinos. Yo siempre pongo el ejemplo de las famosas farmacias populares. A un alcalde, de Recoleta, se le ocurre hacer esta iniciativa, muy cuestionada en un principio, que Contraloría iba a objetar, que era ilegal, bueno, resultó ser una tremenda solución a los bolsillos de millones de chiles y chilenos. Y replicada por muchas comunas. Nosotros, yo tengo una desde el año pasado, tú, Mauro, tengo entendido que... Yo tengo óptica y las farmacias las estamos construyendo. Prontamente la van a... Óptica... Nosotros no tenemos óptica, vamos a tener luegoito. Vamos al revés. Vamos al revés. Pero son muchas iniciativas, muy buenas iniciativas, que antiguamente nadie las hacía porque había problemas legales. Tú sabes que en los municipios, por ejemplo, de Estados de Bienestar, en Europa, en Suecia, un municipio puede tener una empresa de transporte, un municipio puede tener la empresa que genera el biodiesel para los buses que van a transportar a sus vecinos, un municipio puede tener una empresa constructora y el ahorro, el ahorro en el Estado es enorme. Y eso es lo que tiene, lo que decía muy bien el alcalde Tamayo. Si tú pones la pirámide de distribución de los recursos, el 80% lo utiliza el gobierno central. Es decir, el poder está en el gobierno central. Un 12% los municipios y un 8% los gobiernos regionales. Ya, para que nos hagamos más o menos una idea de cómo se distribuye la gran torta precisamente del presupuesto de la nación. El serbio nos dice, alcaldes, ustedes no pueden reparar las calles si no lleva esta normativa y no lo hacemos a través de la aprobación nuestra. Entonces, claro, el vecino llega y ese alcalde, el hoyito que tenemos en Quilín, aquí en Quilín con el Líbano. ¿Qué pasamos todas las mañanas cuando venimos del trabajo? Estamos postulando al gobierno regional porque no tenemos los recursos. Si el serbio nos traspasara a través de la ley de presupuestos y nos traspasaran esos fondos, incluso al Fondo Común Municipal, incluso con partida única de inversión, por ejemplo, para pavimentación, perfectamente lo podríamos haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, salió una ley, muchos vecinos nos decían, oiga, ahora se pueden pavimentar los 20 metros cuadrados, así que venga aquí a reparar el hoyito porque ya no hay que pedirle permiso al serbio. Bueno, cero peso a propósito de la ley. Por lo tanto, con el mismo presupuesto, hoy día los vecinos nos exigen, porque ya no está esta traba, reparar los famosos hoyitos de 20 metros cuadrados. Bueno, y ahí le estamos copiando un proyecto también al alcalde de Tamayo. Así que esperamos que llegue también pronto a nuestra comuna de Macul. Te cuento un poco, Ignacio, lo que termina el señor alcalde de Montoya. Nosotros, viendo esta modificación legal que podíamos nosotros ir reparando daño en calle o vereda hasta 20 metros cuadrados, compramos una máquina que es un camión que toma el asfalto, la gravilla, la une, y con alta presión va reparando las calles con un equipo y una cuadrilla de funcionarios. Entonces, nos permite dar una respuesta inmediata, rápida, a baches que llevan años. Cada vez que un vehículo se cae, un ciudadano manejando, cae en un hoyo y siente ese golpe en el auto, piensa en el alcalde. No piensa en el presidente de Chile, ni el director del Servio, piensa en el alcalde. Y no solo piensa, también hace alguna exclamación. Y quizás, no solamente en el alcalde, sino que además en su familia. Entonces, es terrible, porque el responsable de eso es el alcalde. La gente dice, oye, yo pagué mi permiso de circulación para que tengan las calles buenas. Entonces, se ve una relación directa con la talidad del alcalde. Entonces, nosotros tenemos proyectos que siempre le hemos puesto a disposición de todo el mundo y el alcalde nos llamó, se lo hicimos llegar y ya pronto llegará esta hora también a Camacul. Fantástico. Entonces, en definitiva, ¿qué decimos? Yo creo que los municipios, a propósito de lo que hoy día se está luchando, de esta causa, desde el punto de vista de tener dignidad, de tener acceso a una educación de calidad, a salud pública de calidad, tiene que ver también un poco con cómo se están distribuyendo los recursos en los municipios, cómo ponemos más recursos en los municipios, porque creo que los municipios, a pesar de que hay gente que critica y siempre me dicen, bueno, a lo mejor podemos debatir sobre esto, pero sin duda, somos las instituciones más eficientes y eficaces del Estado, porque no tenemos tiempo para no serlo. Tratamos siempre de dar respuesta a nuestras comunidades. Los alcaldes nos debemos, no solo a nuestro electorado, nos debemos a toda la comunidad y obviamente siempre estamos tratando de buscar solución a las problemáticas que nos plantean las comunidades.